Fue en octubre del año pasado que Eduardo Yañez se convirtió en el centro de atención de los medios, luego de que en plena alfombra roja le acomodara tremenda cachetada al reportero Paco Fuentes de Univisión, luego de que él le cuestionó sobre su relación que llevaba con su hijo, el cual lo ha tachado de ser un mal padre. Tras todo esto, Paco Fuentes, aunque fue apoyado por la mayoría de los famosos, no fue así por los de los conductores más importantes de su empresa, quienes defendieron en todo momento a Eduardo solo porque es un gran amigo de ellos. Pero ahora Eduardo Yañez dice haber entendido la relación que debe tener un actor con la prensa, pero solo fue cuestión de un rato para que Eduardo supuestamente atacara a Univisión otra vez. Y es que Eduardo después del escándalo que provocó por darle la bofetada, parece que se sentó a reflexionar. Esta carrera es para que seamos felices. No entiendo en qué momento esto se volvió una enemistad. Te golpean por detrás, pero lo mejor es ignorar y aceptar las cosas como son. Quien también habló de la situación actual de su carrera en entrevista, pero poco después Univisión a través de Twitter publicó. Eduardo Yañez habló sobre lo que piensa de la prensa, algo que no le gustó a Yañez, ya que en la entrevista no giró en torno a ese tema. Y de igual manera a través de Twitter no se quedó callado y respondió a Univisión. ¡Qué chafa eres Univisión! Siempre agregando comentarios estúpidos tratando de influenciar al público, pero ya nadie te cree. Además compartió la imagen de una señal obscena dirigida a la televisora. Por el momento Univisión no ha respondido, pero cabe recalcar que en esta ocasión hay que darle la razón a Eduardo Yañez, pues en ningún momento habló de la televisora. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.